Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos acompaña Roberto Orozco, experto en temas de seguridad, para analizar el deterioro de la Policía Nacional a propósito de la entrevista realizada por esta semana y confidencial en la que el oficial al que hemos llamado Walter denuncia maltrato y corrupción en esta organización. Muchas gracias Roberto por estar con nosotros. Muchas gracias Carlos. Este oficial Walter, al que hemos escondido su verdadera identidad, hace una denuncia, bueno entre todas las denuncias que hace, una bastante grave, que es la de la utilización de la Policía Nacional por jefes medios como un negocio camuflado de seguridad. Sí, ese es el resultado de la corrupción que ha venido tomando espacios a nivel institucional, ¿verdad? Es decir, es un efecto del proceso de descomposición que hay en las filas policiales, que no es un asunto nuevo, ¿verdad? Es un asunto que ya viene de larga data. Es decir, recordemos que a un jefe policial de Managua, aquí se le achacó que recibía coimas por parte de varios centros nocturnos de Managua, entre ellos el famoso Centro Polanco. Desde esa ocasión se viene dando este fenómeno y esto se reprodujo en los otros departamentos del país. Es decir, el problema de las coimas para que los restaurantes, para que los centros de diversión nocturnos y de bailes, etc., etc., prolonguen su horario de funcionamiento porque hay un reglamento policial que establece que hasta las dos de la mañana máximo deben de funcionar. Entonces, eso se ve y se percibe como un negocio, como una oportunidad de negocio. Pareciera un impuesto extra, como el que se cobraban en otros países, como el Triángulo Norte, ¿no? Es el antiguo impuesto del coronel. Para hacer remembranza, este era el salario que recibía, básicamente, los coroneles de la Guardia Nacional en su plaza, ¿verdad?, por parte de los centros nocturnos. Para que no les cerraran el centro nocturno y el coronel no les mandara cerrar, le daban cierto porcentaje. Ahora, estos porcentajes son porcentajes semanales, porcentajes diarios o porcentajes mensuales. Walter llega a hablar hasta de 20.000 Córdobas para algunos... Mira, en un ejercicio de investigación que yo hice en Juigalpa, Chontales, con conocimiento, con expolicías que funcionaron en esa plaza y con algunos funcionarios públicos de Juigalpa, ya se estableció que en Juigalpa había 54 centros de diversión nocturna que pagaban ese impuesto al jefe policial de esa plaza en determinado tiempo, ¿no? Estamos hablando que pagaban un total de 1.000 Córdobas. Estamos hablando de 54.000 Córdobas semanales, ya porque era un pago semanal. Entonces, estamos hablando de 54.000 por 4 sale una suma exorbitante de más de 200.000 Córdobas que recibía ese oficial de policía. Pero hay que estar claro, hay que estar claro de algo, Carlos Salinas. Todo ese capital no va a una sola bolsa, ese capital se reparte, ¿ya? De acuerdo a investigaciones que se hicieron en ese momento, ¿no? Quedaba establecido que había un reparto de ese ingreso. Por lo tanto, yo creo que en los departamentos es más sensible este problema porque hay menos supervisión que Managua, aunque esto es endémico, ¿ya? Y es el resultado, como te digo, del proceso de descomposición que ha habido en las filas policiales. Y si se conoce que hay este nivel de corrupción en la Policía Nacional, tanto en lo que corresponde a Managua como en los departamentos, ¿habrá algún proceso de investigación de parte de la policía para estos directores y jefes corruptos que utilizan la institución como un negocio? Mira, en el caso de la policía de Juigalpa, el jefe de la policía de Juigalpa quedó destituido. Sí hubo un proceso en el que en primer lugar se le aplicó una medida más administrativa de traslado y fue a parar al Rama como jefe de policía del Rama, pero en el Rama siguió haciendo lo mismo, ¿ya? Y al final la policía tuvo que intervenir y en este caso, que yo conozco, ¿verdad? A nivel, por asuntos de trabajo, ¿ya? Se le aplicó la sanción y se le dio de baja, ¿ya? Es decir, al menos en este caso, pero el problema es que, por ejemplo, asuntos internos y la Oficina de Inspectoría General de la Policía no tienen mucha capacidad, ¿verdad? Y en todo el país se dan estos casos. No es un problema de Managua o de Juigalpa. También se dan en Rivas, porque es donde yo también estuve mucho tiempo investigando ciertas actividades ahí y se daba ese problema, ¿ya? Es decir, es común que los jefes de plaza, o pareciera ser común que los jefes de plaza entren en este tipo de negocio, ¿ya? ¿Qué elementos han jugado, han permitido esa descomposición a la que se referencia la Policía Nacional? Mira, en primer lugar, yo creo que ha sido una falta de supervisión, ¿ya? En segundo lugar, hay factores externos, ¿ya? Hay factores externos que tienen que ver con un proceso de cooptación, con un proceso de... y hablo de cooptación política, ¿verdad? Es decir, el impacto que ha tenido la politización en la Policía Nacional es un impacto negativo. Ha generado la idea de mucha impunidad, ha generado la idea de mucha libertad y algunos oficiales inclinados a la corrupción se han aprovechado de ese fenómeno. Por lo tanto, tenemos aquí un proceso endémico, ¿ya? Y lo que a mí... lo importante de la entrevista con esta persona, con Walter, es que es la primera vez que alguien desde adentro dice algo que ya se conocía, ¿ya? Confirma algo que ya se conocía, que la Policía Nacional jamás lo va a aceptar por un asunto de guardar su integridad, guardar su imagen y guardar su prestigio. Walter también hace referencia en la forma en que se hace justicia dentro de la Policía. Él dice que el ciudadano común, cuando pone una denuncia, tiene que enfrentarse a ese largo camino de la burocracia, mientras que a amigos de oficiales de la Policía se les resuelve fácilmente cualquier tipo de problema que tengan y que termine en un distrito. Sí, es... también es un acto... es decir, es un resultado de los actos de corrupción. Es decir, el tráfico de influencia a nivel policial es alto. Por eso es que nosotros vemos que hay no solo policías, amigos de policías que siendo policías les resuelven sus casos. También tenés casos de gente que con un poquito más de nivel adquisitivo se les resuelven más rápido los casos que con personas con menos poder adquisitivo. Es decir, el dinero realmente llega a ser un factor de influencia determinante dentro de las filas policiales. También, bueno, habla el tema de la partidización, ¿no? Y del control que ejerce el presidente Ortega de la policía. Walter dice, quieren volver a ser una policía sandinista del mismo gobierno, todo manejarlo siempre en el mismo entorno y que lo hecho siempre se mantenga en silencio. Que nadie diga nada, que nadie opine nada, porque la frase que ellos solo saben usar es que estamos con el presidente. Yo en ese sentido discrepo un poco con Walter. ¿Y en qué sentido? Walter dice que quieren hacer una policía sandinista. Yo discrepo porque la policía sandinista ya está hecha. Es decir, ya funciona como policía sandinista. Aunque lo formal, ¿verdad? Aunque la ley, aunque toda la institucionalidad diga que la policía se llama policía nacional, en la práctica es una policía partidizada. ¿Y desde cuándo ocurrió eso? Estamos hablando desde el principio de la primera gestión del presidente de la república. 2008, 2009, ya estaba claro que el perfil de la policía nacional de ese momento en adelante era la partidización. ¿Y cómo se dio ese proceso? Bueno, con el nombramiento de comisarios políticos dentro de la policía. Es decir, con la selección de altos oficiales que respondían con fidelidad partidaria, no con fidelidad institucional, sino que con fidelidad partidaria. Y estos ascendieron a nivel de dirección de mando, de mando superior. Es decir, fueron ascendidos a comisionados generales. Y a partir de ese momento se crearon comisionados, comisarios políticos dentro de la policía que respondían directamente a la secretaría. ¿Y qué papel juega en estos cambios la primera comisionada Minta Granera? Venimos de una policía con una imagen muy positiva y también con una jefa policial con una imagen muy positiva frente a la sociedad. Mira, lamentable. Lamentable porque todo el mundo tenía, incluso, todos teníamos puesto la esperanza en la gestión que iba a hacer Minta Granera, pero al final, con el tiempo nos dimos cuenta que Minta Granera colaboró con este proceso de partidización, de cooptación y desprestigio y deslegitimación de la policía nacional. Al final se volvió cómplice. Es decir, alguien, por ejemplo, yo he tenido discusiones con amigos míos que han pertenecido a la institución y me dicen, lo que pasa es que dentro de la institución no tenés espacios para deliberar. Y en cierto sentido es cierto. Es decir, vos no podés protestarle dentro de las filas policiales o podés negarte o poder refutarle al presidente algunas órdenes, porque ahí el mando es vertical. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos del término del vencimiento del mandato y de la gestión policial, a Minta Granera debió haber renunciado. Y ahí no había ningún tipo de negociación, porque por ley, ella estaba cobijada por la ley. ¿Y por qué crees que ella no tomó esa decisión? ¿Por qué no se retiró de la policía? Bueno, eso ya está fuera del alcance. Lo que podemos hacer es apreciaciones subjetivas, ¿verdad? Pero no me gustaría entrar en el terreno subjetivo. El tema de la ley de seguridad soberana que fue aprobada, ¿cómo afecta el papel de la policía en su rol dentro de la sociedad? Mira, se vuelve subordinada a la decisión militar. Es decir, la transformación que hace al sistema de seguridad pública la ley de seguridad ciudadana es que militariza la seguridad. Por lo tanto, la policía, y no solo la policía, la fiscalía y los órdenes tribunales judiciales se supeditan a la institución militar. La institución militar se convierte en jefe, en directriz, en autoridad suprema a la hora de aplicar la ley de seguridad soberana. Y esto es un golpe fuerte a la seguridad pública. ¿Y qué podría considerarse como amenaza dentro de ese abanico que establece la ley? Nosotros creo que, por lo menos yo lo he dicho y ha quedado claro, es decir, la amenaza es un asunto discrecional. Y de acuerdo a cómo está diseñada la ley de seguridad soberana, lo que tenemos es que quienes van a decidir qué es amenaza o qué no es amenaza serán los militares. Es decir, será la dirección de información para la defensa que responde directamente al jefe del ejército, ya, definir qué es una amenaza o qué no es amenaza. Está en su discrecionalidad porque la ley no estipula pautas para determinar una amenaza. Roberto, ¿vos dirías que la policía ha perdido legitimidad frente a la población? Completamente. Yo no diría que ha perdido, que ya la perdió. Ya la perdió. Ya, es decir, con todo este proceso. Es decir, el más grave daño que le ha dado la politización, el proceso de politización de la institución, ya, ha sido la pérdida total de su legitimidad. Ya, nosotros en Nicaragua, y eso creo que le hace falta medirlo a través de encuestas, ya, qué tanto nosotros sentimos que la Policía Nacional es nuestra policía. Yo creo que eso se ha perdido bastante. Ya los nicaragüenses podemos tener pensamientos y sentimientos divididos al respecto. Ya, por ejemplo, yo en lo particular no sentiría que esta institución me protege, me cuida, me da tranquilidad, ya, pero hay otro sector de la población que a lo mejor sí siente que la policía le da tranquilidad, seguridad, pero esto tiene que ver con el trabajo cergado político que le ha dado la secretaría a la institución policial. Y sin embargo, también a nivel internacional se habla muy bien de la policía de Nicaragua porque, claro, se hace una comparación con la realidad de violencia y muerte que se vive principalmente en el Triángulo Norte, en Honduras, El Salvador y Guatemala. Sí, pero yo que tengo, es decir, me relaciono por mi trabajo con expertos internacionales, ya eso se está perdiendo. Es decir, cada vez más está la duda ahora de que si realmente la policía es una policía que goza de los niveles de legitimidad y prestigio que tenía hace 15 años, por ejemplo, hace 10 años, por ejemplo, ya. Entonces, esa apreciación internacional no es tan cierta. ¿Y vos crees que este proceso pueda ser reversible? Este proceso puede ser reversible solamente si cambia el régimen, pero este proceso no es reversible y esa es la premisa, si no cambia el régimen, porque el régimen lo que busca es la fidelidad partidaria institucional. Es decir, los nombramientos de jefe y los nombramientos de subdirectores en la Policía Nacional van a tener solo un criterio, y es el criterio que define el Presidente de la República. ¿Cuál es ese criterio? Yo voy a escoger oficiales que me garanticen fidelidad a mi persona. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí y por analizar con nosotros este caso. Gracias a ustedes. Recuerden que la entrevista está disponible en www.confidencial.com.ni. Eso es todo por mi parte. Agradezco su sintonía y los invito a que nos veamos mañana en otra edición de esta noche. Hasta entonces. ¡Gracias!